Con todos ustedes, Jason Guzmán Dilo Yo nunca pensé Que tú me fingías En la cama Tú sabes salvarme un día Tú eres una buena actriz Ir por gritar Te deseo lo peor Quiero que sufras Lo que yo he sufrido por ti Con las manos Nunca me amó Ella me engañó Me tiro la llorada ¿Por qué te conocí a ti? ¿Por qué llegaste a mí? Si tú no me querías ¿Por qué me hiciste enamorar? ¿Por qué te acostumbraste a ti? Ahora estoy llorando por ti Me dejaste el soplo Mi amor Quiero morirme Hoy de este mundo sin ti Yo nunca pensé Que tú me fingías Que tú me fingías En la cama Con las manos 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 ads todos ustedes un talento sumamente un talento sumamente mágico y eso felicidades y que sigan los éxitos tiene algo para ellos no realmente yo me siento muy feliz de acompañarte en esta noche tan especial para ti 20 años de carrera que realmente no es algo fácil a este hombre que está aquí hay que aplaudirlo porque es un hombre luchador y que le ha traído buena música a toda república dominicana y acompañarlo aquí en esta tarima realmente me hace sentir muy feliz hermano muchas bendiciones gracias 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 y eso un aplauso y eso fuerte